Música Tú que hablas pacientemente a las almas Redica la palabra de verdad Tú que dices que Cristo al mundo vino Para darnos vida eterna y salvación Tú que dices que Cristo al mundo vino Para darnos vida eterna y salvación Ya que has puesto la mano en el ladrador No durdes tu mirada hacia atrás Sigue a Cristo como un fiel soldado Y algún día recompensa tu tendero Sigue a Cristo como un fiel soldado Y algún día recompensa tu tendero Música Cristo ofrece de vida una corona Y hay que buscarla con ayudo y oración Olvidando la vieja levadura Y sirviéndole con todo el corazón Olvidando la vieja levadura Y sirviéndole con todo el corazón Música Ya que has puesto la mano en el ladrador Música No durdes tu mirada hacia atrás Música Y sigue a Cristo como un fiel soldado Y algún día recompensa tu tendero Música Sigue a Cristo como un fiel soldado Y algún día recompensa tu tendero Música Y sigue a Cristo como un fiel soldado Música Y algún día recompensa tu tendero Música